El novato que dice, Emma, estoy empezando en mi emprendimiento, ¿qué órdenes o qué información o por dónde tengo que empezar a hablar con, vamos a poner chat GPT, que es la más utilizada hoy en día, que yo sepa, corrígeme si me equivoco, ¿qué orden le tengo que dar para poder hacer, para poder comenzar mi estrategia en marketing digital? O sea, ¿por dónde, por qué órdenes tendría que empezar? ¿Qué información le tengo que dar a esta IA para que me facilite la información? Estamos hablando, Emma, de alguien que tiene cero clientes, ¿ok? Pues lo primero, como has dicho tú, es darle información, o sea, cuanto más contexto, más información le des sobre este negocio que vas a emprender, por ejemplo, voy a emprender en tal nicho, mi cliente potencial es este, y hace esto, o sea, bueno, si tienes esta información, si no la tienes, chat GPT también te ayuda a llegar a ellas, es lo guay, ¿no? Que dices, bueno, pues este proceso lo voy a hacer con chat GPT, pero si ya lo sabes, sería darle toda esta información, o tener todo el proceso en el que llega chat GPT a tener ya estos datos, y a partir de aquí preguntarle directamente, tanto de forma genérica, como decir, por ejemplo, ¿qué estrategia crees que debería tener en cuanto a marketing para conseguir ventas? Esto sería como muy genérico. Y lo otro es decirle, ayúdeme a definir una estrategia de marketing para los próximos 12 meses, haz una descripción mes a mes de lo que vamos a hacer, qué puntos vamos a tocar, o sea, puedes ir desde lo genérico para aprender, para que te de ideas, hasta lo más concreto para que te defina exactamente cuáles serán los pasos. O sea, tienes estas dos opciones que yo las voy intercalando porque creo que también está bien preguntarle y no pedirle directamente que te haga algo, porque si le preguntas al menos puedes corregirle, no, yo esto no, imagínate que te dice, haz un canal de YouTube, tú dices, no, no voy a hacer un canal de YouTube, no me interesa, no, y le dices, no, yo no voy a estar en YouTube. O sea, le puedes ir dando correcciones y luego te acabará haciendo un plan mucho mejor y más adaptado a ti y a tu empresa. Yo voy a contar un truquito, entiendo, Emma, que esto tú lo sabrás y no estoy reinventando la rueda, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que, claro, yo no estoy especializado en IA y a mí estas cosas que me llegan a funcionar, después de lo que tú dices, de ir dando órdenes, ir afinando y al final te abres una nueva ventana después de dos horas y haces, pum, mensajaco, en plan, bien. A mí lo que me funciona mucho es decir, quiero hacer esto. Me dedico a esto, ¿vale? Por poner un ejemplo genérico. Necesito generar, pues, una estrategia, un calendario, un... lo que sea. Hazme preguntas para acertar. Y es la leche, porque realmente se pone, vale, de acuerdo. He entendido que tú quieres generar, pues, la información para escribir, contenido para no sé qué, no sé cuánto, calendario editorial de Picos Pardos, ¿vale? Citi, respóndeme a estas preguntas y te empiezo a preguntar, pum, 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 ¿a qué te dedicas? ¿Cuál es tu cliente? ¿No sabes cuál es tu cliente? Dime cuál sería tu cliente ideal o cosa. Le empiezas a responder y es una pasada. Entiendo yo, Emma, que esto se hace bastante, ¿no? En tu mundillo. No es algo que he inventado yo. Sí, de hecho, claro, va muy bien, porque si tú no sabes previamente qué información deberías darle para que te dé buenos resultados, ya directamente le preguntas a él. Es algo que, en realidad, siempre, o sea, le preguntas a él para que te pregunte. Sí, sí. En realidad es algo que, a veces, estoy dando formaciones de ChatsGPT y me preguntan X cosa, ¿no? Yo digo, pregúntaselo. O sea, es como, o sea, me estás diciendo algo que se lo podrías preguntar. Claro, si tú tienes dudas de qué deberías decirle o qué es importante y relevante para conseguir tal tarea, pues, bueno, se lo dices. Oye, pregúntame las cosas. Y es muy interesante porque ves tal cual que es súper experto en muchas áreas. Sí, 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 sí. Es una pasada. Yo, la verdad, que hay veces que me impresiona a la vez que me da algo de miedo, ¿no? Pero, bueno, es esa parte de superstición que tenemos todos.